hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos estamos en una nueva faucet que presento aquí en el blog en llena tus bolsillos puntocom es una plataforma para ganar bitcoins de forma gratuita y su diseño su forma de trabajar digamos que es idéntica a adbtc que es otra plataforma que también podemos utilizar para ganar bitcoins de forma gratuita como se ganan viendo anuncios viendo publicidad y nos van a dar una pequeña fracción del bitcoin que son los satosis y que poco a poco vamos a ir acumulando en la plataforma para registrar no bueno antes de nada vamos a ver un poco las características yo le doy una valoración de 4 y 5 año 2018 es decir a principios de año 2018 está disponible esta web tenemos que es disponible para todos los países el mínimo de de cobro son 40.000 satosis tiene un nivel de referidos en el que nos van a dar el 10% y vamos a cobrar por bitcoin cualquier procesador o monedero que pongamos podemos añadir nuestra dirección y cobrar por esa forma tiene auto surf y esto lo tengo mal hecho tengo que cambiarlo tiene auto surf y paquetes de minería cara en vamos a pasar a comprobar para registrarnos es muy sencillo nombre y email y contraseña y el captcha lo hacemos confirmamos el correo que nos llega la cuenta y ya podemos empezar a trabajar de forma gratuita pues en clicks coin esto es la digamos la zona principal o la página de aterrizaje cuando introducimos nuestros datos de usuario y contraseña la sección que nos interesa está aquí arriba en el bitcoin tenemos surf ads nosotros pulsamos aquí y nos va una cosa que tienen que me gusta bastante es que nos dice todos los anuncios que tenemos disponibles y el total que vamos a ganar en ese momento hay días que tenemos a tener entre 7 8 9 y 10 anuncios y otros días pues tenemos 40 30 40 anuncios que son bastantes para para conseguir ganar tenemos que pulsar en el botón que pone click here to earn aquí va a aparecer un contador no es necesario que estemos navegando en esta página no tiene el focus y cuando llegue a hacer nosotros le damos aquí a verif y lo que podemos hacer si queremos es cerrar la página no pasa nada vamos a verif y aquí a la derecha nos sale el mensaje de que ya se ha agreditado y ya tendríamos disponible la siguiente aquí nos dice lo que vamos a ganar 10 satosis y o 5 segundos pulsamos el proceso y los procedimientos igual pulsamos esperamos los segundos validamos y al por el siguiente la siguiente forma de ganar dinero es con el autosurve el autosurve bueno esta es la sección de active windows ads es la parte digamos más ptc que tiene la plataforma esta sí que tiene al focus expulsamos el anuncio yo los tengo ya todos visualizados como veis están un poco semi transparentes y pulsamos nos dice la duración 90 segundos 45 satosis 30 15 y bueno ésta tenemos que estar viendo la página e incluso tenemos que tenerla pulsada digamos digamos activa si tenemos dos ventanas o pestañas y estamos trabajando en otra ésta se va a paralizar así que tenerlo en cuenta la siguiente es autosurve ésta ya es autosurve automático ya tengo también visualizados todos pero simplemente el igual que en el que la sección de surf a ds nos aparecen nos aparecen los anuncios disponibles el dinero que vamos a ganar le damos al botón y nos olvidamos cuando él va haciendo la página su trabajo de forma automática nosotros vamos a ir sumando esas ganancias pues haciendo otras cosas en ese momento estas son las tres principales formas de ganar dinero luego tenemos la de pay to promote que es nosotros tenemos un enlace que nos proporcionan desde aquí y otro con digamos con nuestro usuario nuestro código de usuario encriptado nosotros simplemente copiaríamos esta dirección de que nos dan aquí la promocionaríamos como si fuese un linter referido y aquí nos van a pagar por un clic único tres satosis por el primer clic no único un 1,5 el segundo un satoshi el tercero no único medio satoshi a medida de que se va repitiendo el clic de la misma usuario o la persona con una ip igual va a ir bajando la cantidad pero bueno esto es otra forma de ganar dinero pues promocionando un link estas son las cuatro principales las tres primeras como se explicaba al principio son muy similares o iguales a btc luego tenemos los paquetes de minería que es otra cosa que tiene la página que no recomendaría mucho pero siempre está bien explicar todo lo que tiene la plataforma son packs de minería donde nosotros podemos comprar dependiendo pues silver golden patín y diamon a medida pues es que mayor es el precio pues mayores serían los beneficios aquí nos dicen el tiempo de duración que son 30 días lo que nos dan al día y lo que vamos a ganar nos dan coins silver coin guandel coin que luego podemos canjear aquí en colect coin según vayamos pues adquiriendo y ya tenemos aquí lo que es la sección de publicidad si queremos en vez de cobrar el dinero gastarlo en comprar publicidad desde aquí podemos comprar diferentes tipos de publicidad y así pues ganar referidos para nuestras plataformas porque las anuncios en las páginas faucet suelen ir bastante bien son anuncios que como es un tipo de negocio que está en auge digamos que hay mucha gente interesada pero es una buena forma de promocionar luego tenemos la sección de la sección para hacernos hacernos miembros silver golden platín o diamon que viene a ser lo mismo que los paquetes digamos se llaman igual los precios yo creo que más o menos igual tampoco le hago mucho caso si no si no tenéis referidos activos mejor no activarlo porque con la mayoría de los beneficios van en referencia a eso a los referidos y los clics que hagan y lo que nos van a pagar por los clics que vayan haciendo y enlazando los referidos y aquí tenemos may refer al link tenemos nuestro link de referido y los banners y un banner para promocionar la plataforma para ganar referidos y ganar ese 10% de comisión de lo que trabaja en nuestro equipo y bueno esto lo que viene siendo la plataforma clics con una página que que yo al menos yo recomiendo estoy trabajando la con todas sus acciones me parece que con la cantidad de anuncios que tiene algunos días merece la pena y es una buena forma de ganar dinero así que nada desde aquí me despido espero que os haya gustado el vídeo cualquier comentario dudan en abajo me lo dejáis y nos vamos viendo en siguientes vídeos en llena tus bolsillos adiós